Vale, ya estoy de vuelta aquí. Vamos a continuar por el camino que se puede continuar. Aquí nos faltan tres cosas, pero por alguna razón no puedo encontrarlas. Aquí hay una, pero no se me está. De verdad, no se me ocurre dónde está esta. Subiendo. No sé, no la veo. Pero bueno. Como ya no se puede ir, vamos a continuar con el juego. Este fue el camino real. Es con esto, no es con... Ah, mira, ya lo encontré. Es que... La altura. He descubierto una puerta gigante en el piso superior que si los textos de la hermandad son ciertos, debería conducir a la última reliquia fabricada por Renaldo Gandolfi. Sin embargo, su gran valor me hace deducir que conseguirla no será una tarea tan fácil como parece. Eran las botas, ¿no? Uy, 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 casi muero. Vamos a recuperar la vida. Como digo, como ya no sé qué más hacer, lo verdad es que... Ya me da igual. Aparte, creo que ya lo único que me falta son... ¿Son como se llama? Eh... Son textos. Creo que tengo todas las mejoras. Si no, creo que me falta una mejora de munición, pero bueno. Quizá algo por mi cuenta lo haga. Vale, este jefe fue atrapado. Lo atrapamos al principio. Y es un enemigo recuadente durante todos los tiempos del juego. Está de Wilken Events, por lo que parece. Está de Wilken Events, por lo que parece. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni idea de donde estoy, la verdad, pero bueno. Pues lo acaban de anunciar, hoy es sábado 11 de agosto, que ya están, que en septiembre se van a pasar a doblar Sakura Carcaptor, o bueno, Carcaptor Sakura, la nueva temporada, la Clear Car, Clear Car, ya van a empezar a doblar a español. Eh, Latinoamérica, lo cual a mi me llena de alegría. Pues vamos a acabar el juego ya, ¿no? Me faltaron un par de cosas por conseguir, pero pues ya, me da flojera buscarlas. Igual yo las busco por mi cuenta. Pero no sé, porque no me importa conseguir todos los logros de este juego, sinceramente. Sobre todo por el hecho de que los logros son tonterías. Así que esta es la batalla final ya. Ahí está el espejo del destino. Mirror of fate. Ya sabes como acaba esto. Se muere ese. Nuestro personaje. No. 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 Si tengo magia infinita Que padre Ay, güero Se puede bloquear, pero si brilla Espada del vacio si maman, no? Y el guante este es del caos, creo O algo asi Si Ah, pues si no me gusta daño Creo que me faltó una mejora de vida Eso si me está haciendo daño a mi, eh Pero no mucho Creo que eso me cura, no? Perrotisimo el idioma Eso no lo puedo guardar, eso no lo puedo Pues si me cura, pero tampoco tanto No tengo que esperar No como no lo pueda A ver X3 Miren No sé si el jugador se me pega con el blanquito No se puede perder, hace un montón de daño, supongo que por eso me culo cada rato Bueno, imagina que no se ven para nada pero voy a querer intentarlo No sé si, sus cupos son muy sencillos la verdad, está muy fácil la batalla Pero me gusta igualmente Ya está, GG Tanto para nada Ahora sabrás a quién era mi madre Nunca me destruirás Ok, me imagino esquivar las bolas esas negras, digo rojas, perdón No sé si, suscríbete al canal 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Supongo que es igual, ¿no? ¿Oscudad y oscudad en mi momento? Y prenderán el nuevo láser. Y encontrarán la plataforma central. O no. Luz y luz entonces. ¿Qué marrón es esto? Vale, ya está. Todo está por el 100%. Bueno, no por el 100%. A mí el 100% me da igual, sinceramente. Lo que me importa es la escena extra. Porque podría ser reveladora. O podría ser una lotería. También. Pero si me ofreces una escena extra, entonces ya tengo una razón para sacar el 100%. Porque realmente nada de eso me sirve. ¿La munición para qué si nunca usas esas armas? De todas formas. Ahí está. Pues de ahí tengo que subir dos niveles, me parece. Para llegar al rojo es más rápido, ¿sí? Bueno, seguramente no. Pero como no sé cómo llegar al otro lado. Sí tiene acceso, ¿no? Sí. Es bajar por aquí, subes y llegas allá. Y ya solamente tengo esa roja. Ok. Ok. Nos vemos. Bueno, que me refiero con que no se simplifica esto. O sea, ¿por qué he traído tanto haciendo backtracking? No puede ser esto. O sea, con las nuevas armas que tengo y todo eso, debería ser más rápido hacerlo. Pero no, en lugar de hacer eso, tengo que volver a agarrar vagones y volver a hacer la tontería esta. Esto quita tiempo. O sea, esto quita tiempo. No puedes hacerme hacer esto cada vez que me mueva por aquí. En ese aspecto me parece que ese juego está mal diseñado. Sus escenarios. O sea, los pulsos están bien, pero cuando tienes que hacer el backtracking ya no están bien. Creo que por aquí está la subida, ¿no? Sí. Ya pelear no me sirve para nada porque no consigo nada que me sirva. Así que hasta ahora estoy pidiendo mi tiempo si me pongo a pelear. Uy, menos mal que se agarró porque creí que estaba en otro punto. Bueno, pues aquí supongo que no es, entonces. Ya estaba para la palanca, al parecer. ¿Y qué más exactamente subo, entonces? ¿Qué puedes saber? No sé si debo esperar algo. No sé si debo, vale. Vale. Dice que por aquí debe haber una palanca que active los raides magnéticos. Y aparte de ello, si me tiro... Bueno, quizá yo soy desactivado en realidad. Y si me tiro por ahí, llego a otra zona. ¿Está listo? ¿Qué señor? Se lo activa amablemente. No, ese es el camino normal, ¿no? Vamos a ver si tengo el vestido de la bruja, ¿no? Más rápido. No, no, no lo tengo. Era perdido hasta el destino. La manifestación física del despejo. Cualquiera que esté cerca de su influencia será manipulado y guiado hacia su inimitable destino sin que tenga oportunidad alguna de cambiarlo. Ah. Pues muy bien, ¿no? Qué bonito. El pensamiento. Ah, ¿ahí está palanca ahora? Sí, era esta palanca. Y ahí está el que me faltaba. Y no lo pude conseguir antes. Y la munición debe estar. Veas un teletransporte. Activa la palanca. Y salta el rey magnético para coger la tarjeta de vestir aria, brujas. Nada de izquierda. Y abre la puerta para conseguir el cofre un aumento de vida. Cerca del teletransporte, en la parte inferior, puedes caer a un vagón que te conduce hasta el cofre con aumento de munición. Cerca del teletransporte hay un vagón. Debe ser este. Bueno, no me refiré a ese como tal, sino debe ser aquí abajo. Tal vez, ¿no? Vamos a volver a intentarlo, pero ahora por aquí. Que no creo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más da? Sí, es ahí. Ya vi el cofre. Ya vi, ya vi. Esos eran los raíles que había visto antes. Y entonces el cofre debe estar entre los dos disparadores de fuego. El cofre, pero no el vagón. Como por aquí, digo yo, ¿no? Y esto, te tienes que dar cuenta como mágicamente, esto. Como, ¿por qué te tirarías a la lava, no? Ahí está. Ya está, caminos reparados. El diseño de Trevor. Y como ya me da igual todo esto, quiero salir del juego. Salir del juego. No, no, no. Salir del menú principal, sí. Y vamos a ver. Escenas. Caminos separados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!